con permiso puedo grabar con permiso y nos encontramos en uno de los comedores bastante conocidos que es el de la niña normita vamos a ver qué precios nos tienen hola qué tal cómo están bien como les ha ido bien gracias a está muy calmado pero ahí estamos invitando a la gente a la población que se acerquen aquí al festival del chorizo que le estamos ofreciendo lo que son las frutas de chorizo frijol con queso chicharrón aquí tenemos lo que es la sopita sopa de chorizo para los que han preguntado la sopa de chorizo para aquí está la sopa una sopa yo nunca lo he probado aquí en cojutepeque pues la estamos ofreciendo ellos dicen que es la famosa sopita para los bolos para levantar el ánimo y pues también estamos ofreciendo lo que es chorizo la butifarra y el hay variedad de comida acá para poder degustar verdad aquí no cualquiera puede decir nombre pero que lo mismo verdad pero que bueno muchas gracias y primero dios van a vender verdad gracias gracias los precios que manejan acá lo que tenemos la sopita de chorizo está 250 el platillo debemos carne asada de res con chorizo a 350 la de lomito de cerdo con chorizo a 3 dólares los panes y sus rellenos que hay de gallina los precios bastante accesibles y aquí los esperamos bueno muchas gracias famoso pan con chopipe como le dicen el pan con pavo pan con pavo y aquí están los salchichones qué precios tienen estos salchichones este lo tenemos a 8 dólares 8 dólares tenemos la gotifarra que es a 4 dólares la docena igual el chorizo qué bueno qué bueno tienen buenos precios la verdad bastante buenos precios gracias amén cuídense mucho bendiciones hola qué tal cómo está aquí nos encontramos con la niña normita una señora que tradicionalmente ha estado siempre en el gastronómico verdad claro que siempre ha sido una persona muy reconocida aquí en cojutepeque por sus exquisitos panes verdad panes con gallina y ahora que tiene panes con pavo de gallina de pollo verdad que nos puede decir para las personas que van a estar viendo este vídeo aquí en youtube y pues qué llamado les haría usted o qué invitación les haría a usted bueno primeramente el llamado que les hago que vengan a este festival que vengan a aprovechar a comer a deleitar todos estos platillos como los choricitos como las cucucitas de chorizo como los pancitos también de pavo de gallina de pollo y todo lo que hay pues aquí pues me gustaría venir especialmente saludos a los que están lejos también pues los esperamos si no pudieron venir este año sino que manden a los familiares pero que los esperamos con mucho amor y dios me los bendiga ni a normita muchas gracias y mucho gusto verla oiga vamos a venir más tarde con mi mamá a visitarla aquí nos encontramos con un personaje muy famoso un tiktoker cojutepecano que nos puede decir luísito acerca de su negocio pues aquí estamos esperando los aquí en pucería linita ya como podemos ver desde 1960 una larga trayectoria una larga trayectoria degustando a los cojutepecanos a quienes nos conocen pues ya saben quiénes somos y pues la famosa pupusa de la esquina del pollo correcto las cuatro vientos la única y pues ahí estamos siempre activados y ahora en este día en el festival de chorizo estamos aquí atendiendo los con sabrosa carne chorizo 100% cojutepecano ahí está la la propietaria la ña linita ahí la tenemos es la reliquia que tenemos hace ya 94 años ya de vida y la tenemos pues gracias a dios en vida una tradición de 80 años 80 años ahí estamos siempre sería linita y va a seguir así por muchos años más muchos años más es una trayectoria que estamos siempre activados en cojutepec que si usted desea una buena pupusa en la puputería los cuatro vientos estamos siempre los siete días de la semana día domingo aquí en el parque en el festival gastronómico y pues estamos para atenderles muchas gracias 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 a la abuela y ahorita 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 no está la niña limita bueno y 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 ¡Gracias!